Para la designación de diputados por la vía de representación proporcional o comúnmente denominados plurinominales, el Instituto Electoral de Quintana Roo ha señalado que ahora serán cinco y no diez, como se hacían antaño los nombres que se coloquen en estas listas y sin suplentes, para que sean ellos quienes puedan acceder a estas posiciones políticas. El consejero electoral Jorge Armando Potpech explicó que ya no habrá esta famosa lista de diez personas para los candidatos plurinominales, ahora esta se recorta a solamente cinco personas. La votación válida solamente va a servir para poder tener derecho a participar en la asignación. Recordar que hasta la legislatura pasada, por el simple hecho de haber obtenido el 3%, el partido político se le asignaba en automático una diputación. En este caso concreto se elimina este elemento, ya si el partido político, cualquiera que sea, obtiene el 3%, lo único que va a tener es derecho a participar, pero no se le va a hacer. Ya no son diez listas, diez fórmulas, por así decirlo, que presentan los partidos políticos, nada más son cinco. Ahora nada más los partidos políticos todos van a presentar una lista de cinco, ya no hay suplentes, ahora son cinco propietarios. Ahora, para tratar de adminicular una lista de diez, la ley establece que de aquellos candidatos del propio partido político que no hayan obtenido el triunfo, se va a sacar una segunda lista, mal llamada segunda lista de perdedores, yo diría de los que no ganaron. Y evidentemente se van a formar cinco bloques, cinco bloques a partir de la lista. Con ello da pauta para el tema de los mejores perdedores, donde de acuerdo al número de votación los partidos políticos podrán tener una oportunidad que su candidato perdedor pueda acceder a una de estas diputaciones locales. De nueve partidos, solamente el PRI y el PRD han iniciado con mujeres y los demás han iniciado sus listas con hombres. El primer lugar siempre será designado por el partido político para dar esta diputación plurinominal. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández. Gracias por ver el video.